Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un vídeo del mazo que ha hecho de Forestal para Ilimitado porque Ilimitado también es una cuela que no tenemos que olvidar de ella, recordemos que también podemos hacer las misiones diarias con ella o podemos hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo conseguir los puntos mensuales El mazo que ha hecho es un mazo super agro, pero relativamente barato porque no tiene ninguna legendaria y aunque vais a verlo ahora un poquito rápido, es un mazo que en la partida duró prácticamente el doble pero por lo que tarda en el pensar, y tú también tienes que pensar mucho, porque Forestal, recordemos que hay que hacer muchos cálculos de manos y de cabeza Aquí la partida empezó bastante bien para mí, porque un Belenus y me lo cargo sin que pueda matarme un bicho teniendo en cuenta que es el bicho más poderoso contra Forestal en los primeros turnos, pues está muy bien Aquí ya empiezas a ver, uy si me juega eso puede que sea una Ezeus Problema, entonces tengo que empezar a meter cosas en la mesa para intentar mantener el ritmo que lleva él Bajo otra radita y ya está, pasemos turno Si él intenta tradear, yo salgo ganando en el trade El anillo calavera, aquí se nos presenta un pequeño problema porque el anillo calavera, si después te lanza en un catacomb, tienes que ir como un loco ¿Cuál fue mi decisión en este momento? Me da igual Vamos a ir a por todas Tenemos que limpiar la mesa Él ahora mismo no tiene una potestad ni ningún tipo de carta, a no ser que tenga una tempestad que recordemos que estamos en Inevitado No podía limpiarme la mesa Y le he conseguido que gastara 4 almas en matarme a un hada Vale que es un hada evolucionada y la evolución siempre duele Pero es un hada Y esto me dolió muchísimo porque la angelita esta también es muy buena Todo lo que haga un punto de daño contra Forestal es un horror Ese amuleto que veis ahí Es el Pazo Purgatorio No tiene una utilidad real en mi mazo Lo tenía ahí como testeo Así que lo podéis tener como opción a la hora de quitarlo Aún así puede tener cierta utilidad Simplemente sería jugar pensando en que esa va a ser la última carta que juguéis Porque alcanzas la cantidad de cartas necesarias muy tarde en la partida Aún así las alcanzas Y podrías meter incluso cosas que aceleren eso Como por ejemplo esta carta que habéis visto La carta que te devuelve un combatiente y robas para mantener la mano llena Etcétera, etcétera Ahora mismo lo que tengo que es seguir pegándole la cabeza Recordemos que es Negromante Negromante solo tiene para curarse Kawain Aquí lo tenemos O en su caso tendríamos otras cartas como por ejemplo sería el Parásito No nos impresiona mucho porque ahora mismo tuve la gran suerte del Top Deck Y con esto limpio completamente al Kawain sin que él se llegue a curar Muy importante porque aunque solo se curaría de uno Es una muerte gratuita Y tengo que evitarlas todo lo posible La partida ya veréis que es una partida muy intensa Y puede llegar a momentos en los que cometáis un error Y entonces se solucione todo en base al rival Ese es el gran problema de Forestal Que si no controlas exactamente todo lo que haces Pueden llegar a leártela Ahora tenía el escarabajo cargado Son 7 daños No puedo evitar eso Problema Es un mazo de Nestis Nestis con Zeus Ha muerto uno de sus Zeus Y tengo la gran suerte de que no tiene forma de recuperárselo todavía Pero eso no lo sé Entonces tengo que jugar súper agresivo Mientras tenga el amuleto Que es este turno Tengo que matar todo lo que pueda Y hacerle ese puntito de daño No me está saliendo del todo bien la partida Porque recordemos Él se está curando con el Kawain Cuando lo juega Ya ha jugado dos Eso es lo único bueno Tienes que estar en cuenta Cada vez que juegan una carta Para estar pendiente de ello Aquí también tengo muy mala suerte Porque que te juegue un Belenus Y después de una fiesta zombie Pues Joraba bastante Aun así Hubiera sido mucho peor Que me hubiera jugado A la fiesta de los zombies sola Porque hubiera llegado a la mesa Y yo no tengo potestad Para limpiarlo todo Y tuve una mala suerte De que El chulo de las hadas Me salió cuando no tenía ninguna en la mano ya Cosa buena Él cometió ciertos errores En este punto No demasiados Porque por ejemplo Acaba de bajarse un Zeus Y me ha matado el chulo de las hadas Pero Se ha quitado 5 de vida Y tengo a la diosa del viento En el mazo Tengo dos copias Si no me equivoco Y con ello puedo empezar a jugar Ahora su Necesidad Es matarme A la diosa de las hadas Por lo tanto Ya consigo que El daño de Zeus Vaya a ella Y me quito 5 daños a mi Problema Tiene 3 De vida Zeus No puedo matarle este turno ¿Para qué voy a pegarle? Pues que Sea él Que haga el daño Y aquí Esto de convertirme En un ángel El amuleto Yo tenía 25 almas Tenía ya él Que empezar a pensar en eso Pero yo tuve la gran suerte De esta chica Esta chica te genera dos hadas Y tenía el chulo de las hadas en juego Con eso puedo limpiar la mesa suficiente Como para poder ir a la cabeza Y Hace el daño justo Esta no es la partida más representativa Porque Es bastante complicado jugar Contra Negromante Sobre todo cuando tiene Un mazo de Cawains Y Zeus Pero También tienes La utilidad de poder Llegar a Limpiar la mesa Si te cargas esas cartas Esenciales Y ahora os voy a mostrar el mazo El mazo en cuestión Como podéis ver en los costes Está basado enteramente Pero enteramente En los turnos iniciales Y no tienes cosas Que te llenen Todo el coste de mana A los turnos finales Por lo que quedarte sin mano Como me pasó a mi en esa partida Es muy problemático Y Seguramente Tenga que reequilibrarlo un poquito más Por ejemplo Quitándome El camino al purgatorio Porque Alcanzar esas 30 almas No es tan sencillo Como lo ha diseñado el mazo Seguramente Tenga que meter otra cosa Ya sea El hechizo De coste 2 dorado Que lo que hace Es que te quita toda la mano Y robas otra vez La misma cantidad de cartas Descontando una Que es la que has jugado Y cosas por el estilo Pero Tendría que reequilibrarlo Destinándolo a eso Sin hacer eso El camino al purgatorio Seguramente Sería sustituido Por otras cartas Más útiles Pero Aquí La mano que tenemos es Por ejemplo Turnos 1 Tenemos 3 criaturas De turno 1 3 combatientes Uno de ellos Es el bubbling Que como todos sabemos Es una de las cartas Más útiles De los turnos iniciales Por el tema De tener 2 de culo Y que lo protege Absolutamente de todo Hasta que llegue El turno 2 A no ser que sea Un imperial O sea No Hasta imperial y critical Tendrían problemas Para limpiarlo de la mesa Directamente Y no van a destinar Un recurso tan importante Para cargarse 1 o 2 Tenemos también Al hada acuática Hada que nos fabrica Otro hada Y si que se llama Hada En la que fabricas Por lo tanto Este hada Entraría con la habilidad Del chulo de las hadas Entonces Conviene Tanto en turnos iniciales Como en turnos finales Si tenemos esa carta Concreta en juego No es lo mejor que hay Pero Es muy útil Para el mazo Que es El que se ha enseñado En esta partida Tenemos también A Mei Mei es una de las mejores Cartas de forestal Pero indiscutible Porque Por coste 1 Es un 1-1 La puedes jugar sola Y aun encima Si no la juegas sola Puedes limpiar la mesa Como visteis En el momento ese En el que El daño que sobraba Lo hice con ella Evitándome la muerte De un combatiente También tenemos Cartas para generar hadas Como sería esta Es Más que nada Una carta para No tengo otra cosa que hacer Pues lo hago O Si tienes la mesa llena Para tener Una carta jugada más En ese turno A la hora de cargar Al rinoceronte Tenemos también Al fuego ante aéreo Esta carta nueva Que llegó Aquí la veis Con la skin Que tengo De fate Pero Todo el mundo La puede conseguir Porque es bronce Y Es tu forma De limpiar la mesa Al mismo tiempo Que cargas al escarabajo O que abres huecos Recordemos que En shadowverse Solo hay 5 huecos En la mesa Y forestal Se le quedan cortos En muchas ocasiones Por lo que Necesitas abrir el hueco ese Otra de las opciones Para cambiarla Por el paso purgatorio O el camino del purgatorio Sería la carta de coste 1 Que te devuelve una criatura Y robas Entonces abrirías ese hueco Profundizarías en el mazo Etcétera Etcétera Seguramente yo lo acabe cambiando Por ella Porque Visto lo visto No me ha salido Rentable El camino del purgatorio Porque no le he llegado A triguear Aún En todas las partidas Que he jugado Aunque Seguramente Si se llega A muy late De la partida Puedes llegar a utilizarlo Para acabar con ella Y Así ganar una partida De una forma Un poco estresante Para el rival También tenemos A la encantadora De las hadas Esta Como habéis visto Es una de las mecánicas Principales Porque Por coste 2 Ya tienes el turno 2 Ocupado Y te genera hadas Suficientes Como para poder Completar el turno 3 En caso de que No tengas otra cosa El rinoceronte Uno de los finishers Más importantes Que jamás ha tenido Forestal Y que ahora ha pasado De la rotación A ilimitado Por lo tanto No lo vamos a ver Más que en este formato Y Recordemos que Es el mejor finisher Que ha tenido jamás Forestal No hay que menospreciarlo En absoluto Liza Liza Es una carta Que me costó muchísimo Pensar si la metía o no Pero He visto los resultados Jugando contra Runico Y contra Runico Es brutal Porque Es el counter absoluto De Levi el joven Por lo que No la menospreciéis Y tampoco lo lancéis A lo loco A no ser Que estéis jugando Contra cosas como Imperial Y cosas así Que no os importa demasiado El tema de protegerlas Ante hechizos Contra Runico Si que os la tenéis Que guardar en la mano Para cuando se acerquen Los turnos En los que puede lanzarte Un Levi joven O cuando tú Llanes la mesa Para protegerte de ello Porque por ejemplo También contra Clerical Si te tiene una depuración Te puede limpiar la mesa Por completo Y eso sería terrible Otra de las cartas Que tienes Para generar hadas Y al mismo tiempo Para abrir huecos En el rival Sería por ejemplo La Justicia Silvana Porque hace 12 puntos De daño Y te pone un hada En la mano Recordemos Hada Otra más Para el chulo De las hadas Y tenemos A la melodía De las hadas Una de las cartas Más poderosas Que salió Últimamente Que aparte De generarte dos hadas De por sí Si la has jugado Después de jugar Otras dos cosas Te proporciona Un más uno Más uno A todo lo que tengas En juego Chor te pide Que juegues dos cosas antes Puede ser incluso Que juegues Más combatientes Por lo tanto Sería muy útil Para que esos dos Que has jugado Entren con un beneficio A tanto ataque Como a defensa Al haber entrado En juego Lo único que le sacaría Es partido Sería la defensa A no ser que Vayas a evolucionarlas Pero por ejemplo Si juegas un escarabajo Te da igual jugarlo Antes o después De esta carta Porque ganará el más uno Por el juego de la carta O ganará el más uno Posterior gracias a ella Y todas las demás hadas Ganarían ese potenciador Aparte te deja Con más cargas Para el chulo El bosque de espinas Obviamente Otro generador de hadas Esencial Y que te ayudan A limpiar las cartas De turnos iniciales Por ejemplo Los goblin No están a salvo Si tú tienes Un hada en juego Y tienes el bosque De las espinas Porque acabaría muerto De todas formas Aparte te ayuda A hacer la jugadita De Ceres Que si alguien Tiene uno de vida Lo matas Sin entrar en el combate Y no pierdes al combatiente Eso sí Perderías el turno de combate Hay que tenerlo muy en cuenta En ese sentido El esclavizador de hadas El chulo de las hadas Como lo llamo yo Es complicado de jugar Porque de normal No tienes tantas hadas En la mano Como para poder Tener esos tiros Adicionales Pero si te llega A la mano O te has guardado Suficientes cartas De generadores de hadas Entonces sí Que puedes sacarle Un partido muy importante Eso sí Es complicado Más que nada Porque este es un mazo Muy rápido En teoría Deberías ganar En el turno 7 A lo mucho Jugarlo En el turno 7 Con las hadas Si no tienes que tirar Ningún generador de hadas Solo puedes tirar 3 Y que se transformarían En 3 combatientes Que atacan de 2 Directamente a la cabeza O a donde tú quieras No es tan finisher Como el escarabajo Aunque tiene su utilidad Lo mejor Es que entre en el juego Y puedas sobrevivir un turno Entonces sí Porque tendrías Todas las cargas Que quisieras En este mundo Para poder utilizarlas Con él Y pegarle tantísimos golpes A la cabeza Y abrir los huecos Si los tienes que limpiar Contra otros combatientes Muy sencillo Eso habría que estudiarlo Porque me parece Una carta muy muy buena Pero No la utilizo De la manera más apropiada Por como está diseñando el mazo Seguramente Y tenga que cambiar A ese paso purgatorio Aún así Como habéis visto Este mazo funciona Y es una carta que Da un poquito La vuelta a las partidas De una forma En la que Siempre puedes llegar a ganar Gracias a él La diosa del viento Esta es una fricada Que me dije Ostras Y que tal si relleno el mazo Con ella Porque me parece Que tiene la mejor utilidad Es más Habéis visto Que es muy importante La diosa del viento Porque nada más entrar en el juego Hace el más uno De daño al ataque A todos los combatientes Como sería Lo de El arpa Si la juegas bien Con las dos cargas anteriores Por lo tanto Eso hacerlo bien Con cartas de coste 1 Es coste 4 Con esto Es un combatiente Que entra ya directamente Con 2 de ataque Y 5 en el culo Pagando 5 Y que le da el buff A todos Sin ningún requisito extra Y Si encima Sobrevive en el turno Del rival Al comienzo del tuyo Lo que tengas en mesa Va a ganar un buff Para poder pegar en ese turno Recordar lo que siempre he dicho Cuanto menos ataque Que tenga un bicho Más se nota Los buffos de daño Porque no es lo mismo Darle más uno al ataque A alguien que tenga 4 Que pasaría de 4 a 5 Que no es porcentualmente Tan grande A tener 4 bichos Que tengan uno al ataque Y lo dupliquen Eso es una utilidad Que normalmente Dejan las aditas Porque no le suelen Ser muy importante El daño que hacen Y entonces puedes pegar Un burst interesante En un turno apropiado Porque si tienes 4 hadas En lugar de pegar 4 ese turno Puedes pegar de 8 Puedes matar a los guardianes Que tiene Y además Seguir dando la cabeza Es algo muy interesante Porque además Teniendo El bosque de espinas Puedes hacer Algunas liadas interesantes Recordar Es un mazo Que está en pleno estudio Y que lo he preparado Exclusivamente Para que no tuvieran legendarias Por lo tanto Tiene algunas flaqueras Pero es un mazo Bastante barato Y que recomendaría A los que estén intentando Hacer sus pinitos Ahora mismo En En ilimitado Y ya para terminar La única carta Que tiene un ataque Básico O sea Un ataque inicial Muy importante Sería Ipiria Ipiria Es un combatiente De coste 5 Con 5 ataque Eso es importantísimo Y además Que tiene 4 de culo Por lo tanto Le ayuda a sobrevivir A las áreas Que serían De por ejemplo El Levi El joven Aun así Recordar No la protege Del calamitus El calamitus curse La calamidad Creo que se llama En español Es ese hechizo De coste 6 Que si tienen Un Símbolo de tierra En juego A todo lo que tenga 5 de culo O menos Lo exilia Del rival Ella No puede ser Objetivo Mientras estén Invisible Que solo es un turno Pero sí que puede Muere de las áreas Para eso Llevamos a Liza Si nos enfrentamos A Runico Sobre todo De rito de tierra Tenemos que Guardarnos a Liza Para el turno En el que la bajemos A ella Para poder protegerla Eso ya compromete Estar en el turno 7 Y matar en el turno 8 Es un poco complicado Hacerlo así Contra Runico Y en verdad A mi me parece Que es el mayor Counter Runico De ritos de tierra Pero Contra el resto De mazos Funciona muy bien Porque son 5 daños En la mesa Que al siguiente turno Que es cuando Vas a pegar con ella La puedes evolucionar Que se pondría En 7 de ataque Le puedes tirar Una diosa del viento Puedes tirar Otro escarabajo Para acompañarla En el ataque Puedes tirar un arpa Son mil cosas Que pueden hacer Que Ipiria Sea uno de los Finisher más Del mazo Porque no puedes Depender enteramente Del escarabajo Desde que nerfearon A la Gumbling Mage Y esto sería todo Este es un mazo Recordar No es el mejor mazo De forestal Pero es el mazo Más barato Que tiene su utilidad En el rango Del que estoy yo Y yo estoy ganando A la par De 60% De las partidas Casi 70% Cuando juego Este mazo Y La mayoría De las derrotas Son Porque estoy jugando Contra Runico De ritos de tierra Que ahora mismo Está bastante tier Donde estoy yo Ahora mismo Y nada Hasta aquí Ha sido el video De hoy Perdonar El tiempo Que he estado Fuera Pero es que Esta semana No he parado En casa He estado Trabajando fuera Y las veces Que estaba Eran con el móvil Para sacarme Las misiones diarias Y ahora el evento Que tenemos De los cofres No olvidéis Que los cofres Se consiguen Solo con Clasificatorias Incluyendo Las dos rutas Por lo tanto Podéis Utilizar este mazo Que es un mazo Bastante rápido Y así Intentar conseguir Cuanto antes A esa Luna Que está sonriendo Y esto es todo Por el video de hoy Nos vemos en el próximo video Que espero que sea de la guía Hasta luego Hasta otra